Un día más de soledad Un día más pensando que no está Que equivocado estaba mi corazón Eres tú Jesús, mi salvador Llegué hasta aquí junto a su altar Le entregué mi fe con fidelidad O al mirar su rostro tembla el corazón Entendí su amor sin condición El mundo cambia cada día más No pierdas la fe, Jesús contigo está Él nos da esperanza ante la tempestad Él nos da valor, sí Amor y paz Esto es Cristiánica Cristiánica Le entregó mi amor con sinceridad Jesús, mi creador Conmigo estás Aunque pase el tiempo siempre existirá Su amor vivirá toda la eternidad Él es Jesucristo, Rey de la verdad Verdad Verdadera luz, sí Él te alumbrará Él es Jesucristo, Rey de la verdad Él es Jesucristo, Rey de la verdad No pierdas la fe, Jesús contigo está Él es Jesucristo, Rey de la verdad Author